Bien, hemos hecho la indagación del caso, hemos revisado la fuente de información y en la evolución y en la atención médica que realizan en ningún momento se hace sugestivo de este signo o síntoma para esta enfermedad. Más bien en un inicio sospechan de otra enfermedad, le solicitan examen de laboratorio, posteriormente sale negativo a ese caso y en la nueva evaluación que le hace un segundo médico hace otro diagnóstico. Por lo tanto, en ningún momento los médicos que rezanan la atención han sugerido o han propuesto o han informado sobre este diagnóstico. Por lo tanto, nosotros hemos hecho por nuestra parte también el seguimiento y efectivamente es un caso muy aislado. SICA, para desarrollar esta enfermedad, el primer criterio es que tuvo que haber estado en el extranjero, en algunos países donde existe transmisión directa o transmisión demostrada de este daño. O en todo caso, tendría que haber tenido algún contacto directo o sexual o algún tipo de transfusional con algún caso, con un portador de este daño. Y nosotros en el Perú hasta este momento no hemos tenido casos de SICA autóctonos o aquellos que hayan sido no solo diagnosticados, sino aquellos que hayan tenido la enfermedad justamente que han adquirido el cuadro clínico en nuestro país. No hemos tenido. Todos han sido procedentes de otros países. ¿Según los síntomas de qué enfermedad se meca? Finalmente, el diagnóstico médico está una faringoamidalitis. Anteriormente se sospechaba de otro cuadro clínico, pero también no concomitante con esta enfermedad. Nos parece que es un rumor, no sabemos realmente el origen, pero la gente principal, que es los médicos que la han atendido, descartan este tipo de rumor. Por lo que sí nos generó mucha extrañeza justamente. ¿En el ambiente en el que trabajan estas personas? Sí, justamente en el ambiente en el que trabajan pudo haber generado esa sensación de que tenemos esa enfermedad en nuestro medio, ¿no? Cosa que nosotros descartamos, y no solo nosotros como a nivel de red de salud varal, sino a nivel nacional, ¿no? Como acabo de mencionar. En el peor de los casos, lo que se sospecha pudo haber sido dengue, ¿no? O de repente... ¿Cómo presentó en el proceso? Presentó cefalea, dice, dolor de cabeza y malestar general, ¿no? Cosas que no son totalmente atribuibles a este diagnóstico, dado que faltó algunos síntomas como, por ejemplo, fiebre, o como, por ejemplo, dolor articular, dolor muscular en general, ¿no? O dolor retroocular, ¿no? Que también es un síntoma característico, un signo característico de esta enfermedad, ¿no? ¿No?